Hace tiempo que no sé de vos Ya un petrófono, como un olor Yo no la consumo No es que te quiero, no es que No la, no me pregunto Si entrarás en ese movimiento Y la verdad es que No estoy bien y voy a ser Cada vez que es que es un gol No me acuerdo No me acuerdo Si en este tiempo No puedo más inserir No me pasa nada No me acuerdo No me acuerdo No puedo más inserir No me pasa nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!